La producción industrial de China creció un 6,2% interanual en noviembre, según datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONI. Esta subida representa un aumento respecto al mes de octubre, cuando el crecimiento fue del 4,7%. El dato supera las previsiones de los analistas y supone una subida de 0,8 puntos porcentuales respecto al crecimiento experimentado en el mismo mes del año anterior. Es, además, la mejor cifra desde el mes de junio, cuando la producción industrial china creció un 6,3% interanual. En el acumulado de los 11 primeros meses del año, la producción industrial del país asiático avanzó un 5,6% según la ONE, que utiliza este indicador para medir la actividad de grandes empresas con una facturación anual de alrededor de 2,83 millones de dólares. La recuperación de la producción industrial estuvo impulsada principalmente por las empresas privadas. La ONE ofreció también el dato de la inversión de activos fijos de China, que creció un 5,2% interanual en los primeros 11 meses del año, mismo avance que en el registrado en el periodo de enero a octubre.